Yo creo que hemos tratado de cumplir las etapas como lo habíamos planificado con Pompi. La verdad que estamos en las últimas semanas, yo los veo un poco diferentes. Ha sido a comparación de otras pretemporadas porque ha sido un poco más corta y, lo que sí, mucho más intensa. Ha planificado algo diferente Pompi por una cuestión de que, bueno, tampoco hacía mucho tiempo de que nosotros habíamos dejado de jugar cuando se arrancó nuevamente a entrenar. Así que, por eso también yo creo que también fue un poco más leve, creo. Si bien la intensidad siempre se trata de ajustar al máximo, pero yo lo veo bien, que vamos a llegar bien al partido del día domingo y con la cantidad de amistosos que, bueno, medianamente casi todos los años hacemos. Cada vez que comienza una actividad más, un campeonato, las expectativas son muy altas. Sí, para todo el mundo. El club, gracias a Dios, está creciendo en cuanto a infraestructura y, bueno, nosotros en cuanto a lo deportivo tiene que ir de la mano, en lo que hablamos siempre con los dirigentes, tratar de que la vara se va poniendo siempre un poquito más arriba y tratar de mantenernos en esa vara, ir superándonos, ir mejorando en cuanto a la calidad de los jugadores año tras año, que se vayan mejorando ellos también, que se vayan sintiendo un poco más profesionales los jugadores de la cantera, que les vayamos dejando ese legado a los chicos que vienen de abajo que es fundamental y, bueno, es un proyecto como lo venimos hablando hace ya cuatro años y hoy por hoy nos encontramos jugando un torneo nacional que, la verdad, que no es poca cosa. Ojalá que lo podamos representar al club y a Maquena de la mejor manera. Seguramente vas a delinear el equipo más adelante, pero ¿cómo llegan todos los jugadores? ¿Algunos con alguna lesión? ¿Se han recuperado o no llegan todos bien? No, no, gracias a Dios, el único que, bueno, estamos tratando de recuperarlo en forma tranquila por una cuestión de que por ahí a veces apresurarse, el tema de los desgarros te juegan en contra, es el Riojano Luna, que es un jugador importante para nosotros, como lo son todos, pero no hay que apresurarse, lo hablaba en estos días con él, que tuviera la paciencia necesaria para recuperarse bien y, bueno, tenerlo en 100% cuando Briqueta nos disponga que pueda hacer fútbol y pueda estar ya junto con el grupo. Y lo demás, gracias a Dios, todo es bien, con mucha ansiedad, con muchas ganas. Lo bueno es que se está armando el grupo, falta terminar de armarlo, yo creo que hay pequeñas cositas que siempre se tienen que ir mejorando, pero llegamos con una gran cantidad de jugadores y casi más del 70% de los jugadores, cualquiera lo puede hacer en el plantel del federal, así que con esa ansiedad que tiene todo jugador de querer estar y, bueno, aquel que no esté metiéndole permanentemente en la cabeza que si Dios quiere las cosas nos van bien, vamos a jugar un torneo paralelo al de la liga, así que vamos a necesitar de todos los jugadores que están dentro de la lista que son 37. Así que ojalá que sigan teniendo esa paciencia que la han tenido hasta ahora y uno no dormirnos en el sentido de tenerlos motivados a todos. Fernando, para el Club de Grano, para el hincha, para el dirigente, para Vicuña Maquena, en el caso de los tricolores, es histórico participar en un torneo Federal C por primera vez para vos y todo tu equipo, es una responsabilidad enorme también ante esto. Para mí también, porque es la primera vez que me va a tocar dirigir un Federal C como técnico, no lo había hecho nunca, así que es como decís vos, es una responsabilidad, es un desafío, es un nuevo desafío que me toca afrontar en el club, así que desde ya, como siempre, agradecido a la dirigencia que me haya dado esa responsabilidad nuevamente, iniciar un nuevo proyecto que bueno, que por ahora se haría por seis meses, volvernos a sentar a charlar en julio, pero lo tomo como siempre, tomo las cosas con la responsabilidad y la sencillez que uno tiene que tener en cuanto al grupo y sí, la responsabilidad y la madurez necesaria para, bueno, me tocó dirigir un provincial, yo le decía a los jugadores que por ahí ese provincial, al ser uno todavía joven y Maduro, como técnico, por ahí cometí varios errores en ese provincial que dirigí acá en San Martín y después en San Basilio. Entonces hoy por ahí no digo que esto sea parecido a un provincial, yo creo que tiene una exigencia mayor, pero bueno, nos encuentro en un momento que por ahí pequeñas cosas hemos mejorado, creo, en cuanto a cuerpo técnico y bueno, ojalá que podamos plasmarlo en la cancha.